Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en la clase errónico y me apetecía jugar un poco de Spellbus. Estaba pensando en traer un mazo el de Manaria este que... pero lo que pasa que me he dado cuenta y es básicamente resultar los Manaria y llevar esto y digo que para jugar el Manaria ese malo voy a jugar directamente el Spellbus que es bueno y llevar casi la misma carta pero bueno bueno de qué va este mazo de Spellbus, este mazo de Spellbus vas de Storm de Sumael, la más musical, esto no es esto en Urano pero hace daño así que ok, además con mucho va a Mood en el Ladder, no sé por qué, pero lo hay y luego muchas cartas de Spellbus baratitas, por ejemplo tenemos Mari que no roba Spellbus, es muy baratita, por cuatro se reduce, pero en una época de Spellbus es muy bien, este que lo buscaremos siempre que jugamos contra un mazo agresivo o que llene mesa así, casi siempre buscaremos el Chakram y luego pues esos cartas que roban, Spellbus Spellbus, sí, hechizos que van aplicando Spellbus, reduciendo el coste de esta carta esta carta esta Mari, esta con Spellbus recupera PP y realmente casi que vale uno hace daño, puede recuperar a Evo, roba cartas, está muy buena Yukishima lo llevamos curiosamente para jugarlo con Evo porque llevamos varios asaltos y la habilidad de Yukishima cada vez que robamos vamos limpiando la mesa que está genial y luego encima va bufando nuestras cartitas, si bufas los asaltos, pues no es fácil que tengamos el tal y ya está, esto es el mazo, mucho robo, Spellbus, mazo que me gusta mucho jugarlo siempre siempre me ha encantado Spellbus y esta versión la verdad que está muy bien, este hechizo encima, nuevo dañito, gratis pues ya está, está el mazo, sencillito, vamos a jugar, vamos a disfrutar vamos a intentar robar como dioses ya sabéis que si nos robamos como dioses podemos llorar un poquito y vamos a jugar ya, no me enrollo pi 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 pi, con todo dracónico no, ¿qué queremos con Spellbus? queremos algunas de las cartas caras y algunas de las baratitas que la vamos a reducir por ejemplo esto esto no lo podríamos quedar, vale Mari y gracias a Kirika aquí puede haber un problema que es que no me robe cosas baratas, así que muy para mi desgracia me voy a quitar esto porque esto necesita un bicho para sacar efecto esto me lo puedo quedar realmente, esto es turno 3 robas esto me lo voy a quedar y esto, vale si, la gracia me la puedo quedar, esto es turno 3 robas y vamos descontando a la Mari esto tenemos 3 cartas de tipo hospitalidad, así que no os preocupéis esto es mejor que indagación ahora mismo porque es directamente 2 cartas siguiente turno podemos hacer indagación pajarito que me gusta más vale, me puedo quitar incluso una me puedo quitar incluso esto si, indagación, me quito gracia pajarito luego ya Mari vale vale uno para luego entonces hacemos eso, ¿no? quitamos la gracia porque indagación es mejor dan unas cartas tiramos el pajarito vamos descontando a Mari y aquí ya tenemos este asalto esta carta va a pasar esta carta tiene robo de vida, así que muchas partidas si nos están partiendo la cara maga musical más bufo nos va a curar vida y nos da un poquito de tiempo aquí le congelaré algo y yukishima pues interesante fue una mierda para ti también genial 2 datos está guay doble indagación quizá es una exageración y todo esto me gusta es cierto que es robo pero Mari también es robo así que jugamos Mari le congelo eso porque tiene fe sí y siempre pajarito porque es más difícil de jugar que la perpicacia aunque estamos de vida pero bueno y ahora sí el turno yukishima no me desagrada podemos hacerlo yo diría que sí porque no tenemos más asalto tenemos pocos bichitos no me quitan no me quitan un espejo tampoco más asalto yukishima perpicacia y luego ya voy quitándome todos los bichitos para que esto tenga un poquito de utilidad eso no le puede asalto al urano así que son solo 3 de daño y aquí tiramos esto un poquito de daño al urano vale siguiente turno para espalda más control de carga mágica a ver siempre podemos hacer esto esto vamos a ir contando esto ya si esto va creciendo me gustaría jugar el chakra antes de turno empezamos por perpicacia gracias esto sí vamos a hacer eso bueno más que gracias meldina aunque meldina realmente con uno si me sale una espalda muy baratito meldina es mejor acuérdate este botón para lo que sea muy nuevo si lo veis aquí veis la espalda que lleváis genial y tiramos esto para acá sí no no hago el no pasó todo pasado sí y jugamos chakras sí sí se van se van a las cosas vale sí me gusta esto tengo que hacerlo así por huevos y le meto la Evo soy sin miedo vale esto ya son 6 de daño estos son 5 son 11 13 de daño tengo si no me mata chakras que es un 5-7 tiene problemas él y esta ya esto recupera pepe y todo si esto por 1 roba un montón así que vamos a robar un montón vamos a intentar buffar a esta de reducir su madre no sé si le voy a matar al 7 pero es muy probable un poquito más de buffo y un poquito más de daño pensad que esto ya son 5 y a las malas esto lo uso para curarme estos son 5 no me cura entero 5 y 6 y 11 si los robos buffan más esto le puedo ganar en el letal y si tiro mucho a spellbush esto también entra así que es muy probable porque pensad que esto vale 1 mete spellbush voy a jugar esto lo primero que va a intentar vale el cerdo ya es más difícil que le mate pero no es imposible 23 esto pega ya uno uh que pueden pasar por aquí es cierto es cierto cuanto me falta hay algo de uno spellbush que aquí me esto lo voy a querer jugar pero lo quiero jugar luego quiero reducir esto en uno voy a tirar esto aunque pierda carta y ahora si metemos esto aquí otra más porque estoy a 20 así que da igual vale ahora esto si vale 1 recupero una evo incluso si no quiero ganar ahora esto vale 1 también me pasa que ya no podía meter esto ya no le mato ya no le mato tío quizás simplemente me quiero curar esto también me cura 19 ya no le mato eso es cierto pegamos esto aquí y juego el pájaro simplemente por no quemar mi carta vale a ver aquí tengo que subir simplemente no estoy mal hay meltina meltina también es muy barato vale el siguiente turno es meltina chakran tiramos estos no no le hemos matado pero bueno yo creo que le hemos metido un buen turno de daño hemos ganado vida tenemos los granos para cuando robamos el mazo entero si aquí podemos hacer un turno muy muy fuerte haber recuperado la evo está genial para el chakran tengo 11 de daño 11 y 4 15 creo que eso puede ser una buena opción hacer un turno muy muy agresivo y a las malas si no le gano este turno el siguiente turno con lo que no le gano le reviento ya está no me desagrada eso a ver esto lo voy a jugar o no es que es complicado que si voy a hacer esto ahora me entina y ahora vamos viendo ahora vamos viendo misil con la carita esto aquí esto ya no le mato pero yo creo que si que hacemos esto hacemos esto y el siguiente turno entre los uranos y tal entre los uranos y esto quizás he hecho mil letras porque si pudiera poder jugar estos dos no tengo nada chico la forma que es babamuto y tengo la urana urano 8 8 urano 8 8 si encima y tengo la urana me ha sacado padre era guapo que me me mazo además que me va tiene que hacerlo porque si no si no lo hace le mato con la mesa si me va a ser más divertido todavía si si te has curado mucho para que no te mates ¿veis por qué urano está muy bien? el cardo es muy bueno realmente puede que se muera nada porque sale babamut si la mesa la limpia piririrín para 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 si si cualza 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 sería una lástima que tu rival tuviese mucho urano ¿verdad? ¿verdad? sería una lástima bueno no nos rodeamos tengo más hechizos ¿sabes? si con uno ya le maté pero así mola más 10-12 no jugáis babamut gente si ya está así que realmente da igual lo que hiciera en la partida mientras no gastas el urano él eventualmente iba a ser eso y yo le ganaba vamos a jugar claro si estáis contra un mazo que se cura todo el rato pero luego tiene babamut simplemente hacéis eso o si pensáis que no tiene babamut sí que podéis intentar guardar un poquito y quizás he sido un poco believer yo tenéis que jugar un poquito más calmado pero como como tenía los uranos estaba súper tranquilo esto en esto no está mal aquí puede que me guarde la perpicacia eso sí sí es cierto que mientras antes robe más no sé qué pero tengo pocas cosas si tuviese más cosas de spellbush sí pero es que para aplicar solo al suma él prefiero así de tomar un misil mágico y luego ya damos esto aquí sí la voy a hacer la perpicacia por el pájaro y ya sabéis que es más complicado ahora lo veo vamos a suma él podemos hacer esto esto quizás doble misil mágico me molesta que nos quitamos una magia de esta que es mi rival control otro va a mutuo bueno pues nada vamos a quitar uno de estos algo de uno me vendría bien no bueno tampoco está ahora tiramos esto robamos marí misil mágico este hay que intentar matarle de una leche vale este sí que tenemos que intentar matarle de una leche estos son cuatro ocho con la Evo puedo subir también la vida sí problema tenemos un urano el urano también por si lleva también más a moto vale misil mágico pájaro marí me quemo cartas me da igual me da igual a ver que es lo peor que me puedo quemar un asalto o un buffo no es que tampoco tengo otro las magias se me puede si no me hoja bicho se me ha quedado muerta un magachillo puede ser costumni también somos una putada aunque la magia hasta contra costumni también de puto un magachillo sí que es problemático porque en fin me he matado muy fácil quema un buffo que eso sí es malo me voy a quedar qué horrible tío qué horrible todo 4 me falta un carbo mágica es que esto se me queda muerto a ver puedo puedo ir por aquí a las malas me puedo meter suma L o lo que sé quizás si es lo mejor como no no está bajando bicho el cabrón esto lo obligo a jugar eso sí que es verdad le estoy obligando a hacer cosas porque si no le estoy reventando aquí hay problemas sí tengo solo un hechizo y tengo esto tengo urano también robando mucho vale aquí ya hace el turno a Hozumi y ahora lo bueno es que le puedo bloquear bichos los grandes se los puedo bloquear se va a curar entero que ha partido más random gente no juega a Hozumi tío veis lo que pasa no juega a Hozumi un enfrentamiento horrible para Hozumi he tenido un poco he tenido que jugar así he tenido que jugar a los bichos porque como tenía las castes 1 no podía tirarlas sobre nada pero lo ideal era evidentemente guardarlo todo y matarle no me da serio a las chakras y tal pues he tenido que jugar de esa forma esto lo quiero esto lo voy a quedar esto está bien para robar sí y esto mete a Spellus y me da tiempo pero no es tan bueno me ha quedado su chakras voy a buscar otras cositas el pájaro está bien pájaro da al 1 o al pájaro da al 2 que soy primero si fuera el segundo sí que lo he guardado lo hace que me ha muerto que luego pasa complicado chakras en el 5 le voy a limpiar en mi turno 5 todo aquí vamos a robar mejor vale 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 y ya tenemos 3 5 7 de daño 7 de daño en la mano robamos algo que jugar por favor vale una graniza me voy a quitar es que tengo mucho asalto tengo Yukishima me voy a quitar la graniza y este tío está jugando muy lento o sea el control con más razón voy a intentar matarlo máquinas 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 pues empezamos por aquí eso va a ser un chakra seguimos es que teniendo otro si Yukishima King teniendo asalto es planteable Yukishima Evo y en máquinas oh no no me rampes cabrón que me rampes horriblemente malo para mí porque va con su turno fuerte si vamos a hacer Yukishima aunque tengo demasiado urano no me encanta pero claro es que claro tengo solo bichos el chakra no va a meter el pelu casi nada es mal es malo el Yukishima pero es que todo es malo mando mando la formación vale algún chisito por ahí lo axiliamos sale el otro y lo mato si es que la tazama muere al final tenía que exiliarlo dos veces imposible esto no pinta bien por dos razones son dos razones muy sencillas esto todavía vale muy caro ahora me voy a meter 15 este me va a partir la cara y ahora esto es todavía más fuerte y si le mato este ahora me saca el otro nada es hostia esto la mierda ni te robo por favor gracias vale Urano Urano es una mierda Urano estoy en la mierda está muerto es muerto no puedo limpiarle todo ahora la hemos perdido si bueno pues no acaban de humillar ahora saca el otro que le saca más y listo saldala vamos a echar otra madre mía que fuerte el magna es para esto por ahí coña también un poquito mal yo robando no voy a mentir un poquito mal no sabemos vamos a robar vamos a echar otra una más en el momento que he tirado el Yukishima he dicho pierdo la partida porque he visto mi mano he visto que todo eran bichos he visto que no había robo y digo esto no lo va mire con Yukishima no va a va a bufar Urano lo cual va a ser una estúpida y voy a perder me va a quitar todo me va a quedar un solo me va a quedar uno de estos ok quizás me tendrías que quitar esto para buscar el chakra directamente vale le puedo matar algo bueno estáis viendo también partidas malas es un mazo que tiene jugadas muy potentes pero a veces también tiene eso si no robas un poquito mejor no juegas y se nota se nota mucho por ejemplo vamos a jugar Yukishima y no tenemos robo entonces Yukishima no sirve para limpiar y movidas así vale ok estoy en la mierda Ventina me roba dos si me da una perpicacia puede estar bien un pájaro puede ser útil tengo un montón de daño eh si si a ver la mierda no estamos tan absoluta vale porque aquí me encuentro algo por ejemplo un pájaro seguir robando o no un poquito a ver el chakra a la vuelta es bueno bueno es mete dos dos spellbuses y esto ya baja baja nueve y esto empieza a bajar un montón esto pensad que por cero son spellbuses se pega la cara son seis de daño más seis son doce doce quince es que sí que le puedo matar pronto ahora quemo en la putada no puedo jugar gracia eso también es una putada me gustaría jugar gracia en vez de chacar directamente lo cual va bastante malo pero a las malas 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 si tienen todas las malas 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 por lo menos le estoy matando cosas y al seis no sé si le voy a poder matar pero al siete prácticamente yo diría que si robamos decentemente algo si gracia no sé qué al seis gracia no sé qué no sé cuánto y al siete con todo esto así posiblemente yo creo que sí que le matamos eso cuando pega de cuatro mató el chakra mató las cosas dejar caer el vidrio de quince sí yo diría que sí esto aquí y si en el turno regresamos a que sea suficiente esto aquí es mejor bueno esto se lo pega como ofensiva le mato el Kagen sí sí le mato el Kagen es cierto que pierdo daño pero sí le puedo matar este turno casi 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 sí sí porque esto va a valer cero todo porque ahora meto esto meto esto un dos tres cuatro un dos tres cuatro cinco esto vale tres sí que le mato esto vale cero 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 esto vale cero cero papeles esto ya vale cuatro hay que ver si llego con todo esto no gana asalto todavía eso sí que es verdad que para ganar asalto le voy a robar un montón bueno espérate que no que no voy a ganar el asalto tío tres dos dos no me voy a meter esto que putada que putada espérate con la mesa si le bloqueo un poco la mesa le mato seis ocho nueve necesitaría una optriz comerse hasta eso ahora es que lo mismo le puedo pegar un poquito la mesa vamos a tirar por aquí quitamos una gas es que no quiero matarle bichos creo que no me mata no había caído claro el Kage pero no tiene tanta Evo no cuánta Evo lleva son dos más bueno cuatro tesoros de daño dos tesoros de daño sí que puede dar dos tesoros de daño no vale hemos hecho bien vale ahora ya sí le mato me ha acojonado un poco pero digo yo creo que sí que le mato esto ya se me había olvidado el Kage Nisu se me había olvidado el Kage Nisu pero sí estábamos bien retiramos esto jugamos esto aquí jugamos esto allá y le mato me ha acojonado un poco cuando he visto salir Kage Nisu digo hostia que me mata y luego he visto la Evo y digo no que son dos más me ha acojonado un poco pero sí en el Kage Nisu el año 2013 creo que era más que eran cuatro entonces más o menos era eso uff 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 el buen bloqueo de mesa gente el buen bloqueo de mesa voy a ver muerto pero es que normalmente los tesoros son los zapatos no hay tantos collares me ha acojonado un poco por ese vídeo collares no tiene intenso bueno pues aquí es Palbus un mazo buenísimo muy recomendable muy divertido a mí me gusta mucho me parece súper divertido si ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós las luces de la tuya